Presidenta, señorías, en mi primera intervención en esta tribuna quiero expresar que entré recientemente en política después del 1 de octubre para defender el derecho a tener derechos y a conseguirlo por la vía del acuerdo y del diálogo. No obstante, cuando se dejan escaños vacíos como los cuatro que presenta hoy esta Cámara y se impide a nuestros compañeros Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull y Uriol Junqueras, que llevan ya casi dos años en una prisión preventiva que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y diputados y eurodiputados han señalado como totalmente injusta e injustificable, aunque ustedes sostén ella y no en Mendalla, cuando se les impide cumplir con su trabajo y con la confianza que les han otorgado sus electores, ocurre lo que la premio Nobel Jordi Williams expresó hace unos meses en su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos y Políticos del Parlamento de Cataluña, que la unidad de España deja de ser un proyecto legítimo en el momento en que para defenderlos se atropellan los derechos humanos. Para resumirlo en un verso del poeta persa que sufre exilio en México, Moshen Emadi, estamos en deuda con la ausencia. Y hace poco, más de un año, se presentó en esta Cámara una moción de censura que en palabras del también entonces candidato a la presidencia del Gobierno era consecuencia de unos hechos gravísimos que exigían recuperar el valor y el sentido mismo de la política. Decía también que en aquel contexto no se podía obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción. Pues bien, señorías, sustituyan ustedes corrupción por represión y nos situaremos en el momento presente, porque no se puede obligar a elegir entre democracia y estabilidad porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la represión. Y ello es lo que ha ocurrido desde otoño del 2017 con una buena dosis de corresponsabilidad del PSOE, pero con total responsabilidad desde mayo del 2018 durante los 12 meses de su Gobierno. Pedro Sánchez había prometido en aquel discurso que el suyo iba a ser un Gobierno que haría del diálogo su forma de hacer política y que de toda esa vocación dialogante que a día de hoy se ha revelado más retórica que real, surgiría un programa de estabilidad basado en cuatro puntos, siendo el cuarto la estabilidad territorial para, cito, normalizar las relaciones e iniciar el diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña y tender puentes con el legítimo representante de la Generalitat de Cataluña. Todo ello porque, continúo con la cita, era necesario encontrar soluciones y forjar consensos en las horas dramáticas de la crisis institucional sufrida en Cataluña el pasado año. Pues, ¿quién le lee y quién lo ve, señor Sánchez? De momento vemos que la estabilidad territorial ha desaparecido de su programa. Igual resulta que está todo estabilizado y no nos hemos dado cuenta. Pero es que hablaba usted entonces de tomar medidas de regeneración democrática comprometiéndose a impulsar con carácter de urgencia la derogación de los aspectos más virulentos de la ley Mordaza. Ayer volvió con la derogación, segunda parte. Pero es que, como cuando habla de diálogo, no tiene credibilidad, señor Sánchez, porque ni ha dialogado ni ha derogado. Por no conseguir, no ha conseguido sacar a Franco del Valle de los Caídos. Así que imagínese en relación a Cataluña. Era usted mismo quien reconocía que en Cataluña había un problema político que tenemos que resolver. Página 37 del diario de sesiones de mayo del 2018. Y después de remontarse hasta el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Cataluña, usaba la expresión de esos polvos, estos lodos. Ciertamente, señor Sánchez, el lodazal es mayúsculo. Y a expensas de los acontecimientos que usted dotea en el horizonte más inmediato, las sentencias al juicio de la vergüenza, por un lado, y las comisiones de investigación que deberá abrir para ofrecer explicaciones a la ciudadanía de los gravísimos indicios que se han dado a conocer sobre la relación del CNI con el responsable de las 16 víctimas de los atentados de agosto de 2017, le auguro que el Estado español puede quedar enfangado de un modo irreversible y van a necesitar mucho faidi para poder salir de tamaña ciénaga y poder limpiar tanta sociedad democrática. La democracia consiste en gestionar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, no en ir provocando comicios para ver si finalmente se consigue el resultado que más conviene. Y el resultado de las últimas elecciones, señor Sánchez, no le concede el derecho a la prepotencia, el derecho a gobernar en solitario o a rehuir los pactos, sino que le obliga a negociar, a dialogar y a hacer política. Así que hágalo, no busque más excusas y vuelva con los deberes hechos. ¿Por qué usted pretende que le hagan presidente representando al 28% de los ciudadanos, mientras que se permite despreciar al 50% de los ciudadanos catalanes? Durante la moción de censura interpelaba usted a Mariano Rajoy diciéndole si no había aprendido nada durante sus años de gobierno. Pues yo le recuerdo, señor Sánchez, lo que decía Francisco de Quevedo, que la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Y pese a todo, usted ha intentado humillar a sus posibles socios de gobierno con vetos y con personalismos, aunque habría bien de recordar que no humilla a quién quiere, sino a quién puede. Y aunque a nosotros nos haya ignorado, sabe que representamos al grupo parlamentario independentista que tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña, que ostenta la presidencia de la Generalitat. Y en definitiva, somos la lista del presidente Puigdemont, que aunque ustedes intenten vulnerar los derechos de más de dos millones de catalanes que se manifestaron que querían independizarse de España y que todavía a día de hoy no pueden tener a sus representantes en la Cámara Europea, ha obtenido una victoria clamorosa también de un 28% y cada vez más son los europarlamentarios que se suman a la denuncia de una manera tan burda de querer pervertir la democracia. Supongo que así es como entienden ustedes la política. En vez de seducir, culpabilizan. En lugar de pactar, prefieren arrinconar. Y en vez de convencer, prefieren coaccionar. Democracia made in Spain. Democracia en demolición. Por eso le avanzo que tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura. Naturalmente, la existencia de prisión y exilio para líderes como Marta Rubira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña y parte del Gobierno legítimo en el exilio. Líderes escogidos por la ciudadanía para llevar a cabo el referéndum. Y es preciso recordar una vez más que la convocatoria de un referéndum no es un delito en España. Pero también la exigencia del pago de fianzas millonarias en plazos perentorios por los mismos hechos, pero por distintas instancias judiciales. La apertura de procesos por acusaciones policiales falsas o tergiversadas que toman el cariz de persecuciones y detenciones arbitrarias de ciudadanos. Y que pone de manifiesto que se persigue un objetivo político, la represión pura y dura de la ideología política que promueve la recuperación de los derechos nacionales de Cataluña. Una represión que se cifra actualmente en casi mil encausados, alcaldes y representantes políticos en su gran mayoría, pero también activistas civiles. Y frente a esta realidad, los poderes del Estado español al unísono, ejecutivo, legislativo y tribunales de todos los niveles, utilizando todos los resortes del Estado, incluyendo al jefe del Estado, que supuestamente lo es de todos, constitucionalistas y republicanos, recordemos su declaración del 3 de octubre, todos, digo, se han conjurado para salvaguardar la unidad de la nación española, aunque sea el precio de vulnerar derechos humanos fundamentales con un silencio preocupantemente cómplice. Pero le he dicho que no iba a numerar los 155 motivos y parecía que había decidido hacerlo. Ya me disculpará, pero el memorial de gravios parece no tener fin. Vienen ahora a mi memoria las palabras de Marcel Rodoreda cuando decía, potser el desig de libertad es más aviat una necesidad de justicia. Habría tanto que denunciar que podría ocupar todo mi tiempo y es breve, pero hablemos de sus propuestas programáticas. Las escuchamos ayer también con mucha atención. Habló usted de derechos digitales, pero no habló de derechos humanos. El aspirante a presidente de un Estado que no tuvo ningún reparo en utilizar la represión digital de una parte de sus ciudadanos con total impunidad. Sepa que se han perseguido tweets, se han cerrado páginas web, se han intervenido conexiones y usted hablaba de hacer una carta de derechos y deberes digitales. Pues primero casi que tendrían que hacer un curso acelerado de derechos democráticos. Habló también de corrupción, pero no habló de las cloacas del Estado. Habló de igualdad, de exclusión social, habló de revolución digital y de emergencia climática. Pues el mensaje que nos ofrece el Tribunal Constitucional parece diáfano. Si Cataluña quiere luchar contra el cambio climático, contra la desigualdad contra la exclusión social, contra la pobreza energética y todas las leyes sociales que han sido suspendidas, tendrá que ser independiente. Así que, ¿por qué deberíamos votarle? Si con usted, presidente, se ha incrementado la represión, se ha mantenido el control de las finanzas de la Generalitat, se sigue bloqueando leyes que permitirían políticas activas para la ciudadanía, se espía representantes de las delegaciones catalanas en el exterior, se mantiene la acusación de sedición a los presos políticos, se suspenden los de diputados electos catalanes en Congreso y Senado, se les priva de cobertura social, se bloquea la entrada en el Parlamento Europeo de los electos catalanes y un larguísimo etcétera al que habría que añadir las reivindicaciones históricas en infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, el incumplimiento desde hace cinco años en la revisión del sistema de financiación, porque parece que lo de saltarse las leyes, según quien lo haga, no pasa nada, ¿verdad? Pero usted, señor Sánchez, ha explicado públicamente, además, que necesita un vicepresidente que no hable de presos políticos. Lo que debería necesitar es que en este Estado que pretende gobernar no hubiera presos políticos. Y como escribió la socialista catalana María Aurelia Capmany, la verdad necesita ser dita porque si no se dice no existe. Y ya sabemos que usted no quiere reconocer esta verdad ni esta realidad, aunque la ONU, a quien también citó usted ayer, alineando a España, alineando a Europa y también enmarcándose en la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sí lo hagan. Y esta es una cuestión particular, entre otras supongo que es óbice para que vete al señor Pablo Iglesias. Y EPUR si mueve, porque lo son, son presos políticos, sino como denomina demócratas elegidos por las urnas, encarcelados desde hace dos años y esperando una sentencia por unos delitos que ni siquiera el Código Penal recoge en los términos que se han presentado. Si usted tuviera sentido de Estado, debería hablar de los presos políticos, es más, debería hablar con los presos políticos, que tendrían que estar sentados en los escaños donde les han ubicado los ciudadanos. A cabo, han protagonizado durante tres meses una oda al bloqueo y ahora pide en general a la Cámara que no bloqueemos su investidura, señor Sánchez. No pervierta el sentido y el significado de las palabras. Usted se ha parapetado tras un muro de silencio. Quiere gobernar, pero no quiere escuchar. Y haciendo oídos sordos a la realidad, permítame decirle con toda la modestia que creo que se equivoca. Porque la capacidad de escuchar al otro no debería de ser vista nunca como una debilidad. Y si esta semana sale escogido presidente, acepte un consejo y escuche. Si no me escucha a mí, si no nos escucha a nosotros, escuche tal vez un poema de Fabio Moravito que voy a permitirme decirle a usted, señor Sánchez. Se llama Orejas. Dos orejas, una para oír a los vivos, otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas a nuestros sueños. Si te tapas la oreja izquierda, oirás el vigo. Había una tercera oreja. No cabía en la cara. La ocultamos en el pecho y empezó a latir. Es una oreja que está rodeada de oscuridad, pero es la única que nos salva de ser sordos cuando ahí arriba nos fallan las orejas. Muchas gracias.